TACO TACO, PROVINCIA ALTEMIZA, DESTACAMENTO 6, NOSBELTO MUÑOZ PALOMENO. Denuncio esta institución donde agradecemos de la asistencia médica y del maltrato por los militares. El estaferro Pedro del DTI me ha amenazado en golpearme en varias ocasiones. Las condiciones de los destacamentos son inhumanas, el agua viene contaminada, existente en cerdas donde se tortura físicamente y verbal. Existen presos desnutridos por el hambre. Estos estaferros golpean y utilizan a las esposas para golpear. Esta institución se comete muchas violaciones con el preso. Esta institución es particular de Magdalena, la jefa de la prisión de TACO TACO. El alimento es pésimo. La copa de arroz del preso debería ser de 90 gramos y lo que están dando es 40 gramos. Esta es una de las violaciones que la policía de este centro está haciendo. Existen violaciones con las cartas. Es decir que la policía rompe las cartas para que no llegue a los familiares ni las quejan. Cuando viene la visita son tratados mal los familiares o la policía que son los estaferros. Ellos tienen en la cerdas de medida a tres presos que llevan cuatro meses esperando juicio. En cerdas sin tratamiento médico ni psicológico. Tengo aquí de testigo ocular Alejandro Dorado Pino, Carlos Alain Pérez y Rolando Derribar Díaz. De aquí de destacamento 6 son ellos. Yo soy Carlos Alain Pérez Nerín, aquí en la prisión de TACO TACO, Compañía 6. Vengo a hacer una denuncia por toda la falta de respeto y la corrupción que hay aquí en TACO TACO. Aquí coge y no hay comida, el agua está contaminada. Hay tremenda corrupción con los guardias, le dan golpe a los presos, tienen cerdas oscuras. En atención médica no atienden a los presos, no hay medicamento para darle a los presos. Y aparte de todo, he hablado mucho con ellos en varias ocasiones porque yo tengo a mi mamá presa en 6.4 en la prisión de Artemisa. Y he hablado, aunque me han quejado mucho con ellos y no me han querido ayudar. Yo soy un muchacho que ha tenido muchos intentos de suicidio y me ha tragado cuchara para cortado. Y aparte de todo eso, no me han querido ayudar tampoco. Y ya no sé qué hacer. En las Magdalenas, en la jefa de unidad de aquí de TACO TACO, aquí. Y aparte de todo, tiene una paladar. Y aparte de la paladar, toda la comida que en realidad nos toca aquí a los presos, se la lleva, se la roba y la manda para la paladar de ella. El DPI es otro ladrón más aquí en esta prisión. La jefa, la jefa del puesto médico, se roba los medicamentos para llevárselos para la calle para venderlos. El jefe de orden interior es otro delincuente más. Le gusta darle golpe a los presos. Le gusta expulsar a los presos y caerle a golpe. No, Pesto Muñoz, Palomino. 13 de enero. Prisión TACO TACO, provincia de Tenisa, destacamento 6. denuncio a lo largo y ancho de esta isla esta institución de Tacotaco el jefe de reeducación, Junio y denuncio al jefe de orden interior, Fabelo y al segundo jefe de esta institución, Blanco y al TDI, Pedro donde me amenaza con desaparecerme y darme golpes esta prisión tiene cerdas oscuras los destacamentos están en malas condiciones el alimento es malo existe corrupción en los jefes principalmente de Magdalena es la jefe de aquí de la unidad de Tacotaco los corrupciones están en malas condiciones se violan muchos derechos del preso el agua es contaminada, la escuela es un fraude hay presos que se quejan de la asistencia médica yo no estoy diciendo nada que sea mentira como ellos que inventan patraña solo pido que se deje entrar a una persona para que se conozcan las condiciones en donde ellos me tienen y a otros presos quiero que el mundo entero sepan que estas ferros continúan con el maltrato físico y psicológico temo por mi vida y responsabilizo al gobierno por mi vida testigo ocular Jolín Hernández Medina Carlos Alay Pérez Negrín Gracias por ver el video